En la ciudad, Miami Polisman Mi base long western islands In a Pimorgan Islands region, yeah Mi to me losing balance, Miami can't stop My one-one time, and kids are killing me Mi don't know me telling, but when it's telling me Every baguini, I'm no-gat, and my no-sahe Mi make it from my experience, don't count if you're on me Oceania, Miami Polisman Aya, Miami Polisman Mi lucid poppa mamana, belez di on me ilumina Mi castan, mi polisman Aya, Miami Polisman Mi lucid poppa mamana, belez di on me ilumina Mi castan, mi polisman Música 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 Mi luz y papá mamá, me apelé a ti o mi lombina, mi camspa, mi polisma. Ayá, no me vayas en día, ayá, me llame polisma. Mi luz y papá mamá, me apelé a ti o mi lombina, mi camspa, mi polisma. Mi luz y papá mamá, me apelé a ti o mi lombina, mi camspa, mi polisma. Mi luz y papá mamá, me apelé a ti o mi lombina, mi camspa, mi polisma.